en esta oportunidad en el canal del señor mayers te voy a presentar mis figuras de carnage varios de ellos son repintados pero te van a fascinar es más si están repintados remoldeados pero cuyos colores y cuyo personaje a mí me fascinan si cada uno de ellos han sido reseñados y carnage está aquí en este canal desde los más pequeños entre comillas casi las 7 pulgadas mismo molde pero en versión mate rojo mate padre se ve todo de rojo realmente qué padre que busca mi canal no este canal lo que busca es realmente sentir el coleccionismo algunos tal vez no les gusta sentir el coleccionismo malas modas no importa hasta donde dé tenemos estos tres que han sido pintados en plata ese es lo conseguí en oro me gustó bastante aquí lo podemos apreciar es la robustez la transparencia es algo magistral y aquí tenemos una toma especial carnage es de mis héroes favoritos héroes hoy nomás ya lo hice héroe soy villano por eso los veo héroes carnage también lo pintaron porque originalmente salió para este molde para la película de venom 1 y lo pintaron en rojo para como tal hacerlo carnage no sé igual ni sabían que iba a existir un carnage en leather be carnage tenemos en un color más oscuro otra imagen especial en el señor mayer's carnage bootleg te van a salir todos estos molde que me gustó la mandíbula no porque se le cae fue un terrible error para mí manera este es este molde salió para riot venom y pues tiempo después lo hicieron también carnage y está mamadísimo es el último que llegamos a reseñar que precisamente yo haría es este molde tener las patas tener dos cabezas intercambiables y cómo sale ese brazo lo hicieron súper perrón lástima del color ya estoy cortando lástima del color pudieron haber hecho algo mejor pero está colosal que te parece este vídeo sígueme en todo lo que tiene el señor mayers porque iré sacando vídeos especiales de bootlegs de mi colección que juntos los verás única y exclusivamente aquí estamos en sintonía suscríbete porque de verdad tú eres la mayor motivación de otra manera el canal desaparecerá adiós bye señor mayers pero bueno hasta la próxima